Muchísimas gracias, vea usted en materia educativa le informamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si usted ve alumnos y personal es porque hoy son exámenes unificados de métodos, métodos cuantitativos y en este caso es métodos uno. Vamos a dialogar con estos muchachos porque tienen y manejan información. Esta dama que sí maneja información la vamos a consultar. Muñeca, exámenes unificados de métodos, ¿cuáles son los horarios? Y siempre los van a hacer así, ¿es él les informó o es por los momentos? Por los momentos solo es este examen, no sé si hay otras clases, pero sé que métodos uno y métodos dos sí los vamos a estar haciendo hoy. De manera unificada, diferentes secciones entonces. Sí, también sé que hay otras clases que van a tener exámenes el viernes. El viernes, el próximo. Sí, sí. Y me dicen que todos tienen un horario diferente para secciones o todos ingresan ahorita a partir de la mañana. Están divididas, horarios diferentes para que no haya aglomeración. ¿Hace cuánto tiempo estudia usted acá en la universidad? Ya este es mi segundo año. ¿Y qué le ha parecido hasta el momento? Muy bien, algo retreado, pero sí. Pese a que estemos en pandemia, ¿ustedes quieren también clases presenciales o cómo es la situación? Pues en lo personal, yo prefiero clases presenciales. ¿Aprendes más? Siento que sí. ¿Cuándo se trata de matemáticas? Uy, sí. ¿Su nombre? Emilia. Emilia, muchísimas gracias y mucha suerte, Emilia, que te vaya excelente en este examen. Acá hay un grupo de jóvenes que también viene el mismo examen, exámenes de métodos 1 en este sector también. Y ya están ingresando aquí en la entrada principal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a acercarnos por aquí para ver si podemos dialogar con algunas personas. Parecen ser padres de familia. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Acompañando a alguno de sus bebés acá? Correcto, lo andamos acompañando para su primera experiencia con los exámenes presenciales y qué bueno que ya se están dando. Poquito, poquito, paso, paso. Así es, correcto. ¿De dónde vienen? La Peña por bajo. Y bonita la experiencia, ver a sus hijos ya ingresar a la universidad. Correcto. ¿Solo uno? Sí, sí, sí. ¿Qué carrera? Contaduría pública. ¿Su nombre caballero? Eduardo Pascual. Muchísimas gracias. Y como madre de familia, ¿importante para usted ya clases presenciales en la universidad? Sí, claro, es muy importante porque ya como decía el pollo, ya experimentan lo que ya estar aquí en la universidad de manera presencial. Es una experiencia muy bonita que los jóvenes pueden ya estar aquí y también hacer una clase que es algo ya numérica y es mucho mejor que estén ellos aquí haciendo los exámenes ya de manera presencial. A partir del 18 de mayo, la responsabilidad de su hijo ya aquí cambia. Tiene que volverse un poquito más serio, ¿verdad? Así es. Tiene que ser igual todos los jóvenes también y sobre todo pues siempre seguir las medidas de bioseguridad porque igual no hay que bajar la guardia y pues estar muy atento a todo lo que son todos esos cuidados que deben de tener. Muchísimas gracias. ¿Suscríbete? Escarlet Flores. Muchísimas gracias, doña Escarlet Flores. Me hace recordar, mi madre también fue conmigo el primer día de universidad. Vea usted lo importante que es que el padre se acerque y esté en diálogo con su hijo y haya la confianza plena para acercarlos a una nueva etapa y que obviamente se refleje en el interés. Es importante las clases presenciales más cuando se trata de clases de matemáticas porque uno así aprende obviamente mejor. Ya lo dijo el rector de la universidad también que toda clase que lleve laboratorio tiene que venir aquí a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nuestro informe a esta hora de la mañana junto a Alan Godoy. Compañeros, con ustedes nuevamente.